hola mis linduras bienvenidos a mi canal de todo con cari y bueno no quería dejar de pasar de grabarles estos tutoriales aunque yo no pueda hablar pero eso no me impide de subirle los vídeos y que ustedes tengan sus vídeos así que en esta ocasión yo les traigo cómo hacer una bota con una botella de plástico pues bueno comenzamos lo primero que necesitamos linduras es una botella de refresco de tres litros necesitamos listón dorado cola de conejo listón tijeras un cúter pistola de silicón un cartón y un plumón bueno esos son todos los materiales que necesitamos para hacer nuestra hermosa bota y bueno mis linduras lo primero que vamos a hacer va a hacer de cortar nuestra botella vamos a agarrar nuestro cúter y aquí donde marca la línea de nuestro refresco ahí precisamente vamos a cortar con nuestro cúter con mucho cuidado y después de haber hecho el corte con el cúter vamos a empezar con las tijeras para que nos quede más derecho nos vamos a guiar por la línea que tiene el enlace de refresco vamos a ocupar esta parte y ahora vamos a recortar esta otra parte aquí también tiene la línea y con mucho cuidado una vez que ya cortamos nuestras dos partes vamos a recortar la otra parte una vez que ya cortamos nuestras dos partes entonces vamos a agarrar nuestro cartón y vamos a colocar lo que va a ser nuestra bota vamos a agarrar nuestro plumón así y vamos a marcar vamos a marcar y vamos a recortar Una vez que ya recortamos Vamos a tener nuestros moldes Para pegarlos con silicón Lo primero que yo voy a pegar Va a ser la parte de abajo del refresco Pero le voy a poner el silicón alrededor Una vez que ya pegamos bien Nuestra botella a nuestro cartón Ahora lo que vamos a hacer es agarrar listón Vamos a cortar un pedacito Y vamos a empezar a pegarle a la orilla de la bota Una vez que ya pegamos nuestra botella a nuestro cartón Y ya tenemos la forma de la bota Vamos a recortar un pedacito de nuestro listón Y vamos a empezar a ponerle silicón En la parte de abajo De la bota Ya que pegamos la orilla Vamos a doblar Y vamos a empezar a pegar Esta parte Y vamos a agarrar Para forrar Nuestra bota Vamos a ver más o menos Cuanto necesitamos Y vamos a pegar Vamos a empezar a pegarle a la orilla de la bota Vamos a volver a cortar otro pedazo de listón Para unírselo a la bota Vamos a ponerle silicón En esta parte Para que la bota se agache O si no Si ustedes quieren que tenga más la forma Le doblan Y pegan De esta manera Ponen silicón Y pega Y vamos a hacer lo mismo De este lado Cortamos Y pegamos Siempre en la orilla de la bota Y vamos a hacer lo mismo Vamos a darle la forma A nuestra bota Vamos a volver a doblar Y a pegar Una vez que nuestra bota Ya nos quedó De esta manera Vamos a agarrar Un listón Para hacerle un moño Hay que ver más o menos Qué tanto de listón Para hacerle el moño A la bota Una vez que ya pusimos El moño A nuestra bota Vamos a agarrar Nuestra cola de conejo Y la vamos a empezar A pegar En este caso Pues yo voy a empezar De atrás hacia adelante Y bueno mis linduras Así tiene que lucir Nuestra bota Que no Está preciosa ¿Sí o no? Sí Ufí Pues bueno Vieron que nada más Reutilizamos Y la verdad Es que es muy pocas cosas Y vale mucho la pena Porque luce Muy bonita Y la verdad Es que tiene un toque Lujoso Bueno Si les gustó este video Por favor Suscríbanse a mi canal No olviden compartir Regalenme un like Déjenme sus comentarios Y por favor No olviden activar La campanita de notificación Y síganme por mis redes sociales También los invito A otro nuevo canal Que se llama Papá Desastre Aquí en la cajita De información Les voy a poner el link Bueno Ha sido todo Nos vemos para el próximo video Mis linduras Bye, bye Adiós. Adiós.